Bienvenidos a este espacio, SoEspacio, construyendo salud y bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Gussbet y sean bienvenidos a esta sección Cultívate Literariamente, en donde estamos reflexionando, conversando y haciendo una introspección de diversos temas que nos regala este bonito texto Cómo recuperar tus emociones, tus sabores y tus órganos, en el cual diferentes autores nos platican de temas bastante interesantes para lograr ese equilibrio y una salud y bienestar en el cuerpo, en nuestras relaciones y diversos temas que envuelven a el ser humano. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema La pareja, construir y reconstruir una elección de amor. La autora que nos regala este bonito escrito es Araceli Silverio Cortés. Entonces, en este texto encontré varios puntos de vista, varios temas a tocar y me parece interesante hacer estas categorías, abrir estas categorías para introducirnos al tema de lo que es una relación de pareja. Poco a poco les iré compartiendo estas secciones, estas ideas que se me quedan muy en claro. Claramente les invito a que si les interesa este tema, si quieren conocer un poquito a profundidad de esto, pues adquieran el libro, el texto. Es un texto muy interesante. Ya hemos hablado en otros episodios de otros temas. Les voy a dejar por acá, para aquellos que están en YouTube, les dejo por acá la lista de videos que hemos hecho acerca de los temas que vienen en el libro. Y pues aquí yo les comparto mis aprendizajes, lo que he notado, observado y adquirido durante la terapia, pero también en el aspecto personal. Sin más que decir, vamos a comenzar con esta primera parte que la autora introduce. ¿Cómo se enamora un ser humano? Aquí nos dice que la mirada es el primer contacto que tiene un ser humano, en donde comienza esa experiencia, en donde uno se puede acercar al otro, y en donde esos dos seres humanos comienzan a vincularse. Cuando uno se enamora y ocupa claramente todos los sentidos para hacerlo, la mirada es quizá ese primer vínculo que se crea, porque entonces así comienza la atracción. Sin embargo, un sentido que también es partícipe de esto es el tacto. Y algo muy bonito que hace poco les compartí a unos pacientes en terapia de pareja es introducir el contacto en aquellas situaciones donde haya dificultad, donde haya ese alejamiento por diferencias, por discusiones, por demás conflictos que pueda llegar a suceder dentro de la pareja, porque pasa. El contacto es un muy buen sentido para hacerlo, pero quizá no de forma abrupta ni a lo mejor esperando a que el otro reaccione como si nada hubiera pasado. Claramente no va a pasar así, pero sí con la intención de compartir, quizá de regresar y de volver a vincularse. Y entonces aquí cito a la autora. Allí donde la mirada se limita a la superficie de las cosas, la mano contornea los objetos, da su encuentro. Los dispone favorablemente. Y es ahí donde el cerebro se activa generando una serie de reacciones químicas que hace que sea como el efecto de una droga. Por eso dicen que enamorarse pues es adictivo a veces. Es una droga que genera neurotransmisores, que nos hace sentir muy alegres. A veces esa parte no nos permite ser claros. Entonces, de repente el empezar a conocer a la persona puede llegar a ser confuso, pero es parte de cómo se enamora un ser humano. Me parece algo muy interesante. Y aunado a esto, pues, justo el definir que es una relación de pareja. Y justo quiero que se lo pregunten ustedes, para ustedes, de acuerdo a lo que han vivido, de acuerdo a lo que han escuchado, de acuerdo a lo que han conocido, para ustedes qué es una relación de pareja. Porque eso parte de muchas cosas, parte de lo que yo siento que debe de ser parte de mi relación, del conformar, del construir y demás. Que a lo mejor va a parecer mágicamente esa persona que yo tanto he estado buscando, que tanto he anhelado, pero no es así. De acuerdo a la autora y yo parafreciéndola, es una relación entre dos seres que se encuentran, se gustan, que van construyendo la semblanza de lo que puede constituir el vivir con el otro y no para el otro. Bastante fundamental el hacer esto muy en claro, porque entonces aparecen términos que de repente son muy cotidianos, como la dependencia y la codependencia, que a veces los normalizamos dentro de la relación, porque pareciera que eso es lo ideal, de acuerdo a los patrones que hemos visto. Sin embargo, no es así. Es con el otro. Yo no me tengo que desvivir para estar contigo, yo no tengo que dar mi vida por ti, literalmente, ni metafóricamente, porque eso puede llegar a ser un poco desastroso. Es la compañía que uno elige inconsciente o conscientemente, porque de alguna manera, yo lo veo así, no podemos elegir a nuestros padres, hermanos, familia, por así decirlo, elección consciente, pero la única elección que podemos hacer propia es elegir a la persona que queremos que nos acompañe en nuestro camino y a veces estamos sin saber esta información. ¿Para qué? Pues lo podemos resumir de esta manera, para hacer un proyecto a futuro de pareja o que nos acompañe en nuestro andar para realizar el nuestro. Nos posibilita estar en la vida, crecer con ella y perpetuarla a través de la conformación de una familia y de los hijos. Me parece un resumen, una definición muy clara de lo que tiene que ser una relación de pareja, claro, sin imponer. Cada uno tiene un constructo de lo que puede llegar a ser, pero es una muy buena base y referencia. Porque entonces, ¿cuál es la importancia de que un ser humano tenga relaciones? Es el relacionarse y no solamente hablamos de pareja, hablamos de otro tipo de relación también, pero en este caso, ¿cómo a mi ser humano me ayuda esto en mi construcción individual? Porque entonces, aparecen padres muy preocupados con la idea de que un adolescente está muy joven, muy chico para tener una relación de pareja, sin embargo, es parte de ciertas etapas que un ser humano tiene que vivir, por más que uno quiera evitar. Porque entonces ahí aparece el miedo. Sin embargo, uno tiene que tomar en cuenta que el impacto a nivel personal y corporal forma parte de nuestra historia de vida y como a lo largo de ella podemos adoptar mucho de lo que hoy en día somos, nuestra identidad e incluso la manera en la que, justamente, como lo mencionaba, nosotros nos vamos relacionando. La primera relación que marca ese contacto con el mundo es la de nuestros padres. Es referencia muy importante. Para mí es muy valioso que entonces aquellos que vienen, por ejemplo, a terapia de pareja no vengan con una idea de que la solución va a estar solamente en el otro, sino también es importante ir hacia adentro, mirar mi construcción individual y qué tanto de lo que yo he visto en la relación con mis padres, si es que existe, si es que no existe, si es que es de cierta o cual forma, está impactando en la relación que yo estoy teniendo con mi pareja. ¿Por qué? Pues sí, posteriormente también influye la de los hermanos, otros parientes cercanos incluso, son una gran referencia, ya que somos parte de una sociedad marcada por el contacto con ella a través del otro. Entonces, mucho de lo que nosotros entendemos como amor, como relaciones, afectividad, lo tomamos de ese primer núcleo que tenemos, ese primer contacto con el mundo exterior que son nuestros padres y nuestra familia. Y lo siguiente es que en la primera infancia marca mucho la manera en la que estos padres o esta familia nos demuestran el afecto para llegar a la etapa de la adolescencia, donde ya haremos contacto con el sexo opuesto, donde ya hay atracción hacia otro ser humano y comenzaremos a sentir esa atracción. Para dar ese paso a quizá vivir y experimentar nuestra primera relación de pareja. Ese primer vínculo, por eso es valioso de mirar y es algo que en terapia de pareja a mí me gusta compartir, me gusta hacerles saber a los pacientes esta parte cuando ya asisten a terapia individual porque sí o sí es necesario que aunque tengan su terapia de pareja de alguna forma, tengan al mismo tiempo una sesión individual para ir trabajando ciertos temas que sí, la pareja de repente digamos que detona, pero después pues tiene que ver con una situación de su historia de vida. Las relaciones primigenias son ese primer vínculo para alcanzar a cubrir nuestras necesidades como seres humanos. básico, los afectos que los padres nos brindan, con aquellos en sí aprendemos a tomar lo que es la vida. Allí justo tenemos esos aprendizajes a nuestro alcance que es el amar, el amar nuestra vida, la vida en general y compartir ese amor con otros. Pero entonces ya llega esa etapa después de en donde elegimos compartir todo eso que sabemos con otra persona y es ese otro vínculo que aparece en nuestra vida que justo lo mencionaba hace un momento. Hay padres preocupados y yo sé que está el miedo de por medio. ¿Por qué? Porque entonces sí se abre esa parte de la relación pero también se abre la parte de la sexualidad y quizá en otro momento podemos hablar a profundidad del tema de la sexualidad en los adolescentes porque hay muchos mitos, hay muchas situaciones que hace que un padre de familia esté preocupado por un embarazo preadolescente o por una situación que pueda poner en riesgo de enfermedad a su hija o hijo en empezar a conocer ese mundo exterior a conocer lo que es tener relaciones. Claramente el amor en la adolescencia se va a dar porque hay cambios, empieza a cambiar un ser humano por factores como lo biológico, lo corporal, lo hormonal y lo emocional y justo es por la atracción que sienten pues que uno comienza a relacionarse y a conformar o querer conformar una pareja pero esto ayuda, esto ayuda a muchas cosas en un adolescente y en un ser humano porque de alguna manera las relaciones nos ayudan a construir nuestra identidad como lo mencionaba pero también a reafirmar nuestra personalidad, a ver aspectos que quizá en familia no podemos conocer porque es una persona externa a nosotros que no tiene la misma información que mamá y papá o familiares cercanos, nos permite elegir nuevos valores y principios y de alguna manera liberarnos un poquito de algo que la autora menciona como el dominio de los padres y aquí yo quiero hacer una anotación porque entonces es ahí donde uno se empieza a cuestionar mucho de lo que nos han enseñado mucho de lo que es por ejemplo el amor porque entonces puede ser que desafortunadamente en mi familia no existe ese concepto de una relación con compromiso o hay relaciones con violencia y entonces conozco que afuera hay otra cosa que afuera sí hay otro concepto que no hay violencia necesariamente y entonces eso a mí me permite como ser humano formar un concepto de lo que yo quiero tener una relación y de lo que yo quiero recibir de otra persona de lo que sí y no a veces esto es un poquito confuso porque precisamente los patrones nos llevan a pensar y de verdad que sí lo he vivido y también lo he escuchado en personas que dicen es que yo todo el tiempo había que mi familia peleaba y entonces yo creo que eso es algo súper normal y entonces aunque es común no es normal y normalizamos ciertas conductas que a la larga pueden poner nuestra integridad en peligro que incluso uno se empieza a preguntar ¿qué hago yo aquí? ¿qué estoy haciendo en esta relación? y entonces eso es un foco rojo que se enciende porque hay una alerta hay algo que nos está diciendo que aunque la situación pareciera que es algo normal porque es algo que yo veo en casa no del todo yo me siento bien nuestra intuición nos dice por aquí no es o es diferente o aunque mamá y papá a lo mejor nos traten de guiar en ese camino de amar de vivir esa parte del enamorarse en la adolescencia también mucho de lo que nos dicen está marcado por lo que ellos han vivido porque probablemente tuvieron situaciones en donde se enamoraron muchísimo y no están con la persona que quieren o que la relación se desgastó durante el matrimonio y entonces temen demasiado que uno pase exactamente por la misma situación sin tomar en cuenta que mamá papá tu vida no es mi vida tu camino no es mi camino y aunque las enseñanzas claramente se tienen que agradecer no siempre el compartir ese tipo de situaciones como padres desde el miedo va a evitar que un hijo o una hija pues vaya terminen por pues a lo mejor cometer un error o enamorarse o salir lastimado es parte de pero a veces eso un padre no lo entiende porque buscan proteger sin embargo esto es importante se tiene que vivir porque eso también permite que un adolescente adquiera independencia esa individualidad esa parte de decir bueno ahora me doy cuenta de que si me gusta que no me gusta y formar una personalidad autónoma que a veces depende de lo que suceda precisamente en ese contexto del adolescente entonces es algo que no se puede evitar y es ahí donde aparece esa primera etapa en cualquier relación como lo mencionábamos lo de el enamorarse pero algo muy bonito y justo aquí quiero hacer ese paréntesis porque aquí no vamos a hablar como de qué sucede orgánicamente y esta parte del cerebro y cuál es la primera etapa del noviazgo y no aquí la autora me encanta porque hace referencia a otro tipo de enamoramiento que a veces como seres humanos no estamos acostumbrados a escuchar y que estamos muy alejados de ese concepto de enamorarnos porque entonces pues sí la mayoría al inicio en estas relaciones están ligadas por esta parte de la atracción física es parte del inicio que posteriormente pues ya se ve envuelta en el efecto en la consolidación en la confirmación de lo que a fin de cuentas un ser humano quiere construir cuando ya lleva un gran periodo en pareja pues una familia ya sea con hijos sin hijos como quiera verlo pero a fin de cuentas se busca una familia un hogar entonces se comienza a construir esta relación en búsqueda de conocer al otro esta parte del enamoramiento también es partícipe de eso y lo que día a día a través de diferentes subtipos de relaciones que justo hace referencia la autora son amigo obvio free noviazgo entre otros que pasa de lo informal a lo formal de alguna manera eso es lo que se está buscando pero entonces tengamos en nuestro entendido y creo que es algo que ya he mencionado aquellos que quizá no lo han escuchado los invito a revisar el material que ya anteriormente he hecho sobre temas como que es la memoria corporal temas como la pedagogía de lo corporal como quien soy como reconocerme porque es una referencia para entender que el cuerpo que un ser humano se construye a través de diferentes situaciones de su historia de vida de la familia de la sociedad de su historia de su geografía de su espacio de su contexto antes de poder construirse con el otro pero entonces esto es una gran referencia para que ese ser humano construya la forma en la que se cuida por ejemplo y cultiva un cuerpo y lo que come y como duerme y que se ilusiona que entabla relaciones con el otro cultiva la vida hacia el interior y hacia el exterior que se ve reflejada en este caso en las relaciones que tiene entonces esto es algo súper importante porque si yo tomo en cuenta esto a veces uno puede evitar o a conciencia vivir ciertas cosas en su camino en el camino de relacionarse con otros porque entonces si yo tengo entendido esto claramente voy a quizá encontrar o buscar a alguien que cubra esto que tenga algo parecido a lo mío digo no hay una un solo patrón aquí hay variedad hay que entender que cada ser humano es diferente y que hay una diversidad de maneras de vivirlo pero uno encuentra categorías precisamente entonces aquí justo la autora la citó un ser capaz de enamorarse y en eso del amor tendrá que considerarse un principio de cooperación a lo interno es decir lo orgánico lo emocional y en este sentido la integración por el primer amor el cuerpo de uno mismo yo sé que últimamente hay como este tema del body positive entiendo la idea la verdad es que como tal yo no voy a profundizar en eso porque yo tengo una perspectiva diferente a quizá lo que busca aunque va por lo mismo que es justo el amor propio hacia el cuerpo pero no solamente un amor de aceptación de lo superficial sino también de lo interno justo como lo mencionaba lo orgánico cómo está mi cuerpo orgánicamente cómo están mis emociones cómo está mi mundo emocional porque entonces si tomamos esto en cuenta es la primera relación valiosa que uno tendría que tener que es con uno mismo esa tendría que ser la primera relación que yo tengo que cuidar que cultivar tengo que conocerme a mí primero para que en el camino yo pueda saber qué es lo que realmente quiero que son preguntas que a veces uno hace en terapia de introspección de reflexión y no son sencillas siempre de contestar porque no el tiempo nos las pasamos preguntándonos ese tipo de cosas no es sencillo profundizar en eso y si esto pues está en orden eso de adentro claramente va a ser más sencillo pues porque lo que está adentro está afuera uno logra enamorarse de la vida la reconstruye se permite fluir y cambiar y también asumir los acontecimientos que pasen fuera de mí sin sufrimiento en el camino si es que se nos ha enseñado esto justo como les mencionaba nos queremos encontrar con algo parecido pero si no hay una desesperación si de verdad esto no está claro está esta ansiedad desesperación incluso demanda social por encontrar algo de nosotros nuestra esencia y a veces por esto nos andamos buscando allá afuera y nos perdemos con el otro y esto justo hago referencia porque muchas personas comienzan una relación esperando encontrar eso que les falta eso que sienten que no han podido quizá visualizar en sí mismos esa carencia aquí yo no quiero profundizar mucho en esto porque voy a dedicar dos episodios próximamente al tema al tema del amor propio en el caso del cuidado del cuerpo en cultivar al cuerpo y otro en el tema de las carencias afectivas donde yo quiero profundizar en estos dos temas que son muy valiosos porque se abre se abre el tema cuando uno justo empieza esto de la relación de pareja algunos pacientes tienen la idea de que bueno es la pareja somos tú y yo y punto pero no son dos seres humanos que cada uno tiene su historia cada uno tiene sus traumas y claro que al momento de unirse está ese bonito momento de enamoramiento de amor de afección de sexualidad pero lo que hay detrás también es valioso verlo porque tengo que aprender a ver al otro entonces cuando uno logra enamorarse pero no solo enamorarse en el término de lo romántico de solo estoy enamorado de mi pareja sino enamorarse de la vida es paciente es comprensivo ante esos cambios despierta con lo que está ocurriendo afuera desarrolla esa tensión y acepta no apegarse a ideales cosas que parecen que quizá uno realmente sabe no van a pasar asumiendo la vida como es y no esperando a que sea como nosotros queramos eso es algo muy valioso porque entonces así yo puedo darme cuenta de que quizá lo ideal sería comenzar esa primera relación conmigo conocerme enamorarme de mí aceptarme reconocer aquello que tengo que modificar que tengo que cambiar y entonces ahora sí me puedo entregar a otra persona sin quizá tanto temor sin cosas que yo traigo cargando sin embargo eso no pasa porque no nos enseñan esto porque esa información no está dentro de nuestra cultura dentro de nuestra sociedad el cuidado el cultivar el amar el ser compasivo el no ser duro el ser flexible todas estas características no las encontramos en una cajita que se pueda comprar en algo que podamos pedir es algo que se va construyendo no es algo que podamos como que imaginar y que se materialice es algo que se tiene que trabajar y claro que cuesta trabajo pero se es posible entonces así es como uno debería de comenzar sin embargo si no tenemos esta información en nuestro acceso pues por eso estamos aquí yo sé que por algo están escuchando esto y espero de verdad que tengan otro concepto porque justo viene la pregunta ¿para qué quiero una pareja? y quiero que de verdad reflexionen esta parte que le pongan pausa que se den un momento porque eso implica elegir una pareja ¿yo para qué quiero? y aquí ojo les quiero hacer una pregunta justo para aquellos que quizás si tengan una pareja ¿no? ¿quieren a su pareja? algunos dirán que sí algunos dirán no lo sea a ver vamos a ver pero aquellos que dijeron que sí que sí quieren a su pareja la pregunta para ustedes sería ¿para qué la quieren? ¿para qué quieren esa pareja? ¿qué buscan o qué han encontrado en esa pareja? eso es algo muy importante porque entonces de acuerdo a lo que precisamente me hace falta el concepto que yo tengo de amor muchas dimensiones les podemos dar a responder esa pregunta y ayuda bastante empecemos con esta parte de la idea del amor porque entonces eso es lo que aparece ¿no? la definición dada por la autora de lo que es el amor es establecer como la entrega de lo mejor de nosotros hacia cualquier ser vivo y hacia nuestro entorno en general raramente un humano vive sin haberse enamorado es complicado pues ese proceso de enamorarse del otro pues es parte de es parte de conectar con ese otro esos elementos importantes de la atracción la pasión y la sexualidad que permiten a una pareja precisamente poder estar unida esta tarea de entregarse de ya empezar a elegir una pareja pues implica compromiso implica constancia no es para nada una tarea sencilla y esto es importante de tomarlo en cuenta porque hay que construir con el otro lo que a veces no se puede construir con nosotros mismos que es una vida yo elijo por eso a alguien porque quiero que me acompañe que esté conmigo que vayamos caminando de la mano y elegir a veces es complicado porque implica responsabilidad responsable ser responsable de mi cuerpo de mi vida creando un proyecto en común con otro y donde justo ahí se van a ver reflejados los afectos las carencias los deseos y las pasiones que muchas de las ocasiones lleva que una pareja se construya refuerce su relación o en otros casos haya un espacio para infidelidad para situaciones conflictivas y para el rompimiento de la relación es parte de y por eso es importante ver porque compartir la vida con otro pues tendría que ser un acto bello sublime de la vida sin embargo esta pregunta que les hacía al inicio para qué quiero estar en una relación qué es lo que yo estoy buscando puede que llegue un punto donde esa respuesta venga de elementos que sean frágiles porque entonces justo en terapia de pareja uno alcanza a ver todo esto alcanza a ver qué vamos a poner de las primeras preguntas que se les hace a una pareja cuando empiezan a tomar este tipo de terapia es bueno porque están aquí el día de hoy unos dicen que para arreglar comunicar para tratar un tema para solucionar y demás y entonces son cosas que van saliendo van saliendo conforme uno va trabajando va preguntando va profundizando y entonces aparece algo ustedes por qué están juntos no pues es que tenemos cosas en común nos gusta lo mismo nos divierten lo mismo nos encontramos en un lugar similar hay cosas que claramente nos conecta con el otro situaciones experiencias emociones pero ojo no todo siempre es miel sobre hojuelas porque entonces a veces una pareja está unida por una carencia por una emoción de miedo de tristeza por historias de vida que de alguna manera encaja encaja con el dolor que yo tengo y tú eres un remedio para ello o me permites ver algo que yo quizá no he podido ver en mí y vaya esto precisamente no es malo ni catastrófico no me malentiendan pero si es parte de porque entonces tengo una ilusión de que yo estoy con una persona porque es amor y de repente yo voy escarbando y escarbando y escarbando y profundizando y me doy cuenta de que el amor es una mínima fracción comparada con lo que realmente a veces está uniendo la pareja entonces esto genera vacío en los involucrados le pierden el sentido al por qué están juntos eso a veces trae crisis y tomando en cuenta que es implícito que dentro de los factores sea crecer con el otro y a través del otro pues tendría que serlo de manera enriquecedora si no para qué estamos es importante aquí reaprender el concepto del amor porque entonces la idea que tengamos de lo que por ejemplo es el amor romántico influye porque entonces esto se constituyó en algo rentable a nivel social y cultural que incluso llega a ser materialista y superficial y por eso es que relacionamos el mes de febrero con el tema del amor porque es algo rentable porque es justo el momento en donde yo puedo solamente en ese momento permitirme dar amor hay personas que lo viven así hay otras que no y entonces esto se construye social e históricamente pero entonces también le pone un ideal un ideal a lo que es ser hombre y a lo que es ser mujer el ideal de un hombre y de una mujer que tienen que ser perfectos bellos pudientes entregados al otro incondicionalmente y es ahí donde todo se va cayendo como si la historia de cada parte no existiera como si realmente como humano pues yo no tengo una pareja entonces y es así Raquel lo define la proyección de las necesidades de un individuo sobre un objeto de amor y entonces justo no veo al otro como una persona como un ser humano lo veo como un objeto que va a satisfacer algo que yo tengo y viceversa esto es un acuerdo que no tiene que decirse con palabras pero que a veces conecta y en la búsqueda de un compañero ideal la naranja perfecta lo que me hacía falta cuentos de hadas y princesas que no se asemejan a la realidad en la que nos encontramos y eso nos lleva al sufrimiento por no encontrar esa persona ese ser ideal que tan desesperadamente yo ando buscando gracias a los medios de comunicación a las películas a los cuentos novelas es que justo construimos ese ideal y con eso un ser humano llega a mi vida y yo idealizo a la pareja poniendo deseos o expectativas que probablemente el otro no puede llegar a cumplir porque es algo que yo le puse a él o a ella sin permitir verlo como es ver a ese otro como lo que realmente siempre ha sido un ser humano no hay seres perfectos y cuando uno lo descubre la desilusión justo conlleva a un devastamiento a esa persona que se llenó la cabeza de castillos de ilusiones inexistentes y expectativas que lo llevan que lo llevan a rencores depresiones y hasta el deseo de morir porque cree que no va a poder sin el otro que sin el otro no va a poder vivir entonces algo que cuando uno nota todo esto tiene que aprender el concepto a reconceptualizar a ponerle otro sentido a lo que es el amor y lo que yo quiero sentir y vivir pero también lo que el otro me puede ofrecer ya hemos platicado de estos cinco principios para relacionarnos es el episodio donde platicamos que el otro no puede dar algo que no tiene y si justo le puse un ideal cuando toda la vida me ha contado que su lenguaje de amor no son cosas materiales son afectos y entonces yo por las redes sociales también que son un gran partidario en esto veo que a la otra le regalan flores anillos la llevan la traen y yo me hago con esa ilusión expectativa cuando el otro no tenga los recursos no tenga lo mejor ese mismo sentido que yo y para él sea otra definición es ahí donde yo me doy de topes pero entonces si pasa esto es importante preguntarse ¿cómo me puedo construir a través del otro? ¿cómo me puedo compartir? pero sobre todo ¿cómo asumirme sin el otro? darse uno mismo y dar al otro y con ello construir un equilibrio particular que se refleje en nuestro cuerpo no me puedo dar si yo me estoy abandonando no abandonarse por entregar sin dejar al último mi prioridad que es mi proyecto mi persona los pacientes relatan sus experiencias donde comparten que al dejarse de una relación al soltar al terminar al vivir el proceso del duelo sienten un vacío en el pecho que se quedan sin nada entonces justo las parejas tienen un tiempo de duración dejan huecos en el corazón enojos frustración pero el objetivo del desapego del soltar es mantener los aprendizajes que permiten ir mejor preparados para futuras relaciones y que ciertos actos actitudes emociones no sean las que me alimenten a mí ni alimenten la relación que quiero construir cambiar ¿cómo voy a cambiar si no he soltado? ¿cómo espero que esta nueva relación me enseñe algo bueno bonito bello permitirme entregar si algo de mí todavía está atorado con la persona con la que estuve si hay el miedo de por medio porque ya me han lastimado es muy válido sentirse así pero para eso hay que reconstruirse hay que reaprender pero sobre todo hay que soltar y trabajar y así yo puedo comenzar a compartirme sin condiciones porque entonces ¿qué implica tener una pareja? realmente ¿qué elementos se necesitan para yo tener una pareja para yo entonces decir estoy listo para porque se trata de dar también de recibir no de la misma manera sino desde lo que yo tengo y desde lo que el otro tiene punto número uno la responsabilidad aceptar la relación aceptar al otro como lo que es asumir la responsabilidad de que yo elegí y que me eligieron y entonces si yo dije que sí ¿quiere ser mi novia novio esposo amante? sí a todo sí a todo ¿qué implica? sí a tu historia sí a tu pasado sí a tu familia sí a tu construcción sí a tus emociones sí a tus actitudes sí a tus actos sí me responsabilizo porque yo te elegí porque tú fuiste claro entendiendo que esto sucede en una relación en donde hay acuerdos donde hay comunicación y entonces yo te comparto lo que soy transparentemente importante pero si es así responsabilidad hacerme responsable y que él también o ella se hagan responsables la compasión sería el segundo punto el amor con el otro no es entrega total no es incondicional y no con expectativas exageradas de lo que esperamos de esa persona que al no cumplirse justamente nos lleva a ese sufrimiento desmedido el único amor incondicional que uno puede llegar a recibir es de los padres ese es el que existe porque entonces el padre hacia un hijo da sin esperar nada a cambio así tendría que ser pues una relación de pareja es dar y recibir pero incluyendo eso positivo y negativo es asumir al otro como lo que es como un ser humano que tiene muchas cosas y que entonces en esa responsabilidad yo con compasión lo acompaño que claramente ojo aquí no significa que por eso tengamos que aceptar con compasión errores o actitudes que justo pongan nuestra integridad en peligro una persona puede llegar a ir creciendo con el otro durante la relación aceptar cambiar y modificar ciertas cosas es parte de nadie es perfecto sin embargo si por más que uno comunica al otro y el otro no se mueve entonces el que se tiene que mover es el que está siendo afectado o si no se puede buscar ayuda apoyo para poder hacerlo el tercer punto la aceptación no durará toda la vida haciendo énfasis a esas etapas que esto conlleva la crisis es difícil pero hay crisis en las relaciones de pareja habrá crisis por diferentes situaciones a lo largo de la vida ya que hay elementos que van cambiando al inicio porque al principio son muy intensos amor pasión atracción sexualidad pero se van modificando de alguna manera porque la persona va evolucionando va creciendo va cambiando la rutina diferentes factores externos que se tienen que tomar en cuenta pero que van a depender de también como la pareja se ponga de acuerdo como ni qué como es que quiere construir esa relación que implica ser acompañado y acompañante en el sendero de la vida la libertad sería un punto también muy importante porque estar con el otro no es poseerlo no es un objeto que me da amor cada vez que yo quiero y lo necesito o me da lo que deseo muy importante no poseer y ser poseído es compartir y cooperar es dejarlo ser y aceptarlo como es y que me acepten a mí también es esa bonita forma de amar en libertad y que a fin de cuentas eso nos permite el último punto que es valorar reconocer al otro valioso así como agradecer por los actos más simples de la vida es algo que en una relación permite otro movimiento porque entonces que esa persona pues decide hacer cosas por mí o para mí o para la relación y viceversa es una manera de cultivar estos actos de amor hacer sentir y sentirse valorado que no falte como un principio en una relación de pareja de las primeras cosas que a mí me gusta trabajar en una terapia de pareja cómo saber entonces si estos elementos son parte de mi relación cómo es que yo puedo reconocer que el amor que siento o que sienten o que hay es sano y a mí me está permitiendo crecer y esto tiene que ver con la siguiente frase amar no es sufrir amar es aprender con el otro es compartir es entregarse es dar y recibir es hacerse hombre y mujer en complemento con el otro no es por el contrario posesionarse ahogarse o esperar del otro la solución a nuestros vacíos e inseguridades una cosa es compartir el camino para crecer con ciertas situaciones que necesitamos que necesitamos trabajar pero es muy diferente a esperar a que el otro sea la solución a todos mis problemas una relación no es buena ni mala porque va incluso más allá de culpabilizar o victimizar a cualquiera de las partes implica reconocer si estoy en una relación que me está enfermando que me está dañando el cuerpo que el cuerpo ya está diciendo algo mis emociones que cada vez que yo estoy con esa persona aparecen cosas que no alcanzo a ver de repente pero que sé que están o que esa relación por el contrario me está ayudando a crecer y me cultiva y me siento bien y me siento en paz porque por si allá afuera es un caos y entonces ese momento que comparta con el otro sea ese momento de paz tranquilidad es una relación sana no es fácil llegar a aceptar todo esto no es fácil mirarlo porque implica mucha introspección implica ver aquello que muchas veces yo no estoy listo lista para aceptar para reconocer y mucho menos para salir de esa comodidad o de ese lugar que quizá en algún punto siento que es seguro para mí pero cuando sea el momento de terminar la relación uno tiene que tomar en cuenta una relación previa como experiencia ese es el punto la aceptación durante el duelo llegar a ese aprendizaje porque eso nos tiene que preparar para esas relaciones futuras la mejor manera de seguir asumiendo al otro y expresarle con esto que lo respetamos porque también fue alguien significativo para nosotros eso sería lo mejor el poder terminar una relación de esa manera tan sana como se pueda es aceptar que también se puede dejar ir por amor por respeto a lo que alguna vez fue por la entrega por lo que se vivió por lo que hubo porque tú y yo ya no podemos estar juntos y cuando ya uno no esté seguro de estar y ser con el otro es momento de soltar no es sencillo pero es un camino que vale la pena ser recorrido y es un proceso que a fin de cuentas a nosotros nos sirve ese es el objetivo que a través de la pareja uno pueda construirse reconstruirse que el otro también lo haga pero sobre todo asumir esto con responsabilidad y enamorarse enamorarse de la vida y poder tener la capacidad de compartir eso con la persona que yo elegí espero que les haya ayudado mucho que hayan entrado con mucha duda y que quizás se vayan con otras pero también más claros este es el primer episodio de varios que va a haber sobre temas de amor carencia relaciones como les comentaba espero que les gusten van a estar muy interesantes estén al pendiente suscríbanse compartan por favor denle like me ayudan mucho a crecer me gusta mucho este proyecto y es una alegría compartirlo con ustedes espero que se vayan con mucha tranquilidad que esta información les sirva y que aquellos que a lo mejor necesitan una guía pues para eso estamos ofrecemos apoyo psicológico terapia para aquellos que lo necesiten y pues vamos a continuar con este bonito mes donde vamos a hablar de muchos temas vamos a tener en el siguiente episodio un invitado muy especial con el tema del cómo vivir en pareja ya los estaré viendo por allá pequeño spoiler no olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto y nosotros nos vemos hasta la próxima no olviden no olviden no olviden